El 32, el 33, está por fuera, me alejo, miren, 33, 34, uncus, regreso el unco, 34, 35, 36 y 37 la circunvolución en Z del zorro, miren ustedes, Z, quiero que lo vean acá, miren, miren, 34, acá está 34, lo voy a sacar todo esto, miren, 34, 35, 36 y 37, la 37 es la fasciolar, repito, miren ustedes, 34, 35, miren, 34, uncus, 35, 36 y 37, Z del zorro, ya hemos hecho así, siendo entonces la circunvolución, pues tiene fasciolar, porque tiene la forma de una hoja, vean ustedes, fasciolar, así es, fasciolar, que son estas, olfato y emociones, olfato y emociones, ustedes no tienen en esa hoja, seguimos, que sea, a la 30 y qué, ¿cuánto me quedé? 37, a ver, 34, 35, 37, ¿cuál es la 38? ¿cuál es la 38? en el extremo distal, miren ustedes, del óvulo temporal, 38, miren, 38, ahí está, 38, 38, 39 y 40, ya la conocen, 41 y 42, ya la conocemos, auditivas, 43, en el opérculo paretal, 43, que es el área justa, gustativa, opérculo parietal, aquí está el opérculo parietal, 43, ¿dónde estaría el opérculo parietal acá? a ver, ¿dónde está? es este, miren, es este de aquí, este de aquí, 43, el opérculo parietal, gustativa, ¿lo ven o no? gustativa, ¿qué es el 43? roca, frontal media, 46, 47, asociativas, las de la insula, la insula, miren, esta es la insula, la insula tiene circunvoluciones, o no, ha sido una circular y una transversal, se divide en tres circunvoluciones pequeñas, anterior, media y posterior, áreas de la insula, 13, 14, 15 y 16, tenemos todas, entonces, repito muchachos, a ver, uno, en orden de numérico, uno, 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 dos y tres, tres son de dos, cuatro, motora primaria, cinco, cinco, siete, ocho, 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 nueve, nueve, doce, doce, superiores, tres, cuatro, trece, doce, 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 dieciséis, insula, diecisiete, dieciocho, diecinueve, visuales, veinte, visión de forma, veintiuno igual, veintidós, auditiva, auditiva, secundaria, veintitrés, veintitrés, ya me voy a la, símbolo, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete, símbolo, mejor dicho, emociones, veintiocho, ento entorninal olfatoria secundaria 29 30 31 y 32 y 33 igual hay un clave límbico integrada al sistema límbico luego que sigue 33, 34, cual es la 34 un cus, gancho campo olfatoria 35, 36, 37 integradas a la cipopulación en Z y de ahí seguimos volvemos a la 35 y 40 ¿cuál va a ser? 35 36 y 37 y 37 ¿ven? si yo lo veo aquí a la formación hipocampal si yo lo veo aquí, miren, enterito, miren el hipocampo esto es la formación hipocampal ¿la ven muchachos? ¿la ven o no? por favor, mira, esta es la formación hipocampal ¿me entendieron? esta formación hipocampal aquí empieza lo que se llama glóbulo límbico aquí empieza lo que se llama el circuito de las emociones aquí pasa esto cuando se extirpa esta zona muchas veces creían que aquí empezó papel, destruyó hizo su circuito estimulaba estas zonas y veía que la persona cambiaba el estado de ánimo estimulaba con corriente aquí decía pucha, pero su mundo está alegre después está con cólera después está agresivo después está triste entonces estimulaba esas zonas y dijo aquí está integrado con las emociones y comenzó y empezó a investigarlos a corteza y dijo va a estar constituido que es el mismo la relación de un hemisferio a otro el trígono es como las columnas el trígono cerebral el septum pelucidum aquí no lo veo el septum pelucidum el septum pelucidum es como la cortina miren ustedes es que tapa a los ventrículos laterales es una laminita que tapa los ventrículos laterales profesor ¿para qué? para que el líquido cefalorragio no pueda salir de un lado de un extremo de un lado a otro sino por donde debe salir por el agujero de monro ese es el agujero de monro profesor ¿esos como son los plexos coroideos? así es dentro de ahí tenemos los plexos coroideos no sé si hay alguno por acá ¿quieren ver un plexo coroideos? una pincita una pincita ¿cuál está en circulación general? 150 ¿entendieron eso? es decir van a pasar entonces de los ventrículos laterales al tercer ventrículo a través del agujero de monro ¿viste? seguimos acá a ver ubicar en la cara inferior del cerebro luego lo tienen la cisura o sus surcos el hipocampo ahí está el hipocampo ¿cuál es el hipocampo? en la cara inferior esto de aquí miren el hipocampo o circunvolución ocíclico temporal interna interna o media listo seguimos acá ya saben ustedes las partes estructuras neuronatómicas que forman la formación hipocampal ¿cuáles son? lupus 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 lumbria lumbria astra de amón lumbria subículo 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 muy bien ya está seguimos acá ahí está el lupus el gancho y en la superficie inferior el glóbulo el gilus recto ¿cuál es el gilus recto? aquí está acá ¿cuál es el gilus recto? ¿dónde está la cindilla o el fatorio? o el fatorio y al costado es la circunvolación en forma de H que determina las circunvoluciones orbitarias anterior posterior ¿qué más? lateral medial y lateral listo ya está ¿dónde estamos? observar la gestura de la cara medial de los hemisferios separar los labios de la rama posterior de la cindilla lateral para mostrar insula 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 y talar a la otra insula a la 13 a la 14 a la 15 y mostrar los gilus ¿qué gilus? ¿empezó la misa? ¿empezó la misa? parecían monaguillos vean ustedes cortos largos que el límite o pliegue para el cindilla ¿qué es lo que hizo? ¿qué es lo que hizo? ¿qué es lo que hizo? identificar los tipos de corteza que presentan los gilus de eso no va a terminar ¿cuáles son los tipos de corteza? aquí los veo dependen los lóbulos ¿qué dice acá? homotípicas áreas la 3, 1, 2 y la 19 heterotípicas granulares 3, 2, 1 3, 2, 1 4 4 4 ¿qué es? 4 5 frontal superior 6 motor suplementaria secundaria 6 mira frontal superior 7 8 9 9 9 10 10 10 11 12 13 14 15 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 ¿qué hacen? 19 20 20 20 20 20 20 20 20 temporal inferior 12 21 temporal superior media 22 temporal superior auditiva ¿qué sigue de 22? 23 22 ¿qué sigue de 22? 23 23 23 23 23 24 24 sigue siendo símbolo área septal con Paracayosa 25 ¿qué sigue de 25? 26 aquí miren esta tipo campo 26 le alejo 27 otro San Juanes otro 28 Torri Olfatoria secundaria 28 28 ¿qué sigue 28? Vuelvo vuelvo acá mira en el medio 28 29 29 30 entre los dos mira entre los dos por eso le he puesto acá ¿está o no? acá está ¿qué sigue? miren ustedes el 30 31 miren la 31 ¿dónde me voy? símbolo pero me voy arriba casi en la frontera 31 símbolo ¿qué sigue? 32 voy arriba símbolo 32 ¿qué sigue la 32? 33 que es la última 33 ¿qué sigue 30 qué? 33 ya está por fuera miren del área septal miren aquí por fuera 33 ¿qué sigue 33? 34 34 gancho 34 ¿cuál es? gancho ¿qué sigue 34? 35 circunvolución en Z lo voy a pintar miren 34 vamos a ver que vamos a ver 35 36 y 37 1 2 acá y acá miren como no tengo alfiler saco de acá 34 35 36 y 37 37 ¿qué son esos? olfato emociones secundarias ¿qué sigue el 37? adelante 38 está aquí en la punta miren temporal polo temporal 38 ¿temporal? acá polo temporal 38 ¿qué sigue el 38? 39 ya lo conocen ustedes 39 y 40 muchachos ¿qué son? cuerniques cuerniques ¿qué sigue el 40? 41 el área de HESH auditiva primaria 41 ¿qué sigue el 42? auditiva secundaria ¿qué sigue el 42? no, 43 43 43 ¿qué es? gustativa primaria ¿qué sigue el 43? 44 44 45 ¿qué son? broca ¿qué sigue el 45? 46 46 40 ¿qué sigue el 47? 40 ¿qué necesitamos de profundidad? hasta las 52 ¿ya hay? ¿no es difícil? ya repasen un rato ya repasen repasen repasen